Música Música Comprender del lector Para siempre Vi solo por ahí Solo por ahí Solo por ahí Te briste la muchacha No traigo una tachacha ¿Quién se encuentra con tu verga? ¿Quién sabe una helada? Solo él El trueno y el partido 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 Solo él Solo él El trueno y el partido Perdón Yo me voy a montar Bailaditos en sus nidos La tierra será tan Tremorada de escomerar Pero él Tomará sus melos Estrenas para mirar Sabe a mi lado, no me das de cerca Es más y lo peor, al mismo tiempo 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 Ahora vamos a necesitar la ayuda De todos y tres La cosa dice así Ya saben Es fácil y complejo, al mismo tiempo Es fácil y complejo, al mismo tiempo Es más y lo peor, 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 al mismo tiempo